No lo puedo creer, no me la creo todavía. Hola amigos, bienvenidos a este su canal. Hoy vamos a ver un video sobre Pancho Villa en el canal de Cholocamotes. Descubrimientos, ay no sé, macabros así, no sé, de Pancho Villa. No lo van a creer. Y sin más, pues acompáñenme a ver este interesante video. ¡Vamos ahí! Constante movimiento durante la Revolución Mexicana, la funcionalidad de las monturas era crucial. Villa o cualquier jinete necesitaba que sus monturas fueran cómodas para largos recorridos y robustas para soportar las duras condiciones de las campañas militares. Las monturas también eran un símbolo de estatus y poder. En la cultura del norte de México, poseer una montura lujosa era una muestra de riqueza y prestigio. Villa, como líder revolucionario, utilizaba sus monturas para proyectar autoridad y respeto e incluso miedo entre sus seguidores y adversarios. Sobre esto último, hubo también algunas monturas que pertenecieron al Centauro del Norte bastante peculiares y que a más de una persona le harían fruncir el ceño o sentir miedo. En la antigua casa de Luz Corral, una de las esposas del Centauro del Norte, hoy convertida en el Museo de la Revolución Mexicana, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en la capital de Chihuahua, se encuentra una de las sillas de montar de Villa, la cual se dice fue forrada con la piel de un hombre de origen chino. En esta peculiar silla, en su cabezal, se observa un rostro humano tallado y la cual tiene incluso ojos. Y según la leyenda dice, es el de una persona de origen chino. Existen varias versiones sobre el origen de esta montura. Una de ellas nos cuenta que Villa, en su acostumbrada crueldad con sus enemigos, en tiempos de guerra, desoyó a un hombre de origen chino, estando este aún vivo, y cuya piel utilizó la montura de esta silla. Este, aparentemente inexplicable odio desmedido contra las personas de este origen étnico, se debía, según contaban, a que un chino había sido quien envenenó a la única hija que tuvo Villa con luz corral. Por eso, su rencor hacia ellos. Es de conocimiento popular que Villa mataba a todo chino que se encontraba, tan solo por el delito de ser chino. De hecho, alguna vez el Centauro del Norte, cuando perdió una batalla en Tibergón, exclamó, «Preferiría haber perdido contra un chino que contra esta bestia de Obregón», cierra la cita. Aunque también es importante señalar que Villa también llamaba a chinos a los estadounidenses. Pero esta no es la única montura de este tipo que Villa utilizó. Se tiene también registro de una manufacturada, emulando la cabeza de Claro Reza, compadre de Villa, a la cual él mismo asesinó en 1910. Según se cuenta, el ajuste de cuentas con Claro Reza se dio cuando su antiguo compañero abusó de la confianza de Villa, pues este le había dado una fuerte cantidad de dinero en oro para comprar armas y municiones, pero Reza lo despilfarró y el resto lo escondió. Además, por si fuera poco, se volvió soplón del gobierno porfiriano, pues había sido sobornado por el gobierno federal con dinero y promesas de un alto puesto militar a cambio de ser delator de los planes y correrías del general Villa, ya que Reza sabía perfectamente de los planes del Centauro del Norte. Por ello, Villa había jurado enviar a más allá a Reza, por lo que sucedió que un día por la mañana Villa ingresó a Chihuahua con paso lento para encontrar a Claro Reza. Dentro de los oleos y marteadas de fresa, Villa compró un gran cono de helado en frente de una cantina. Procedió a sentarse para esperar pacientemente a Reza como se le hubiera en espera de un venado se tratara. Cuando Reza salió de la cantina, la cual llevaba por nombre las quince letras, al ver a Villa, intentó defenderse, pero Villa fue más rápido que él, desenfundando rápidamente su pistola y vaciándole todo su revólver. Al terminar, volvió a recargarlo y lo vació una vez más a su antiguo compadre y amigo traicionero. Después de esto, salió tranquilamente en su caballo sin que nadie se atreviera a perseguirlo. Villa mandaría labrar la cara de su compadre a la montura para que todos supieran que él nunca perdonaría la traición, fuera quien fuera. Otra vertiente del origen de la montura que se encuentra en el Museo de la Revolución es que muchos chinos creían firmemente que Villa era la reencarnación del poderoso conquistador mongol Gengis Khan. Y para congraciarse con el Centro del Norte, un diplomático de la un entonces imperio chino le obsequió a esta montura que ya tenía este rostro. Pero quizá la única manera de desentrañar este misterio sería el hacer un examen genético a la piel de la montura. Pero es improbable que esto suceda por distintas razones. Entre ellas, la leyenda podría perder fuerza si se comprueba que la piel no era del material que se dice ser. Y por ahora, sin necesidad de un examen científico, la mayoría así lo cree. Cualquiera que fuese la verdad, lo cierto es que Villa usaba esta montura para infundir respeto y miedo a sus adversarios, y cuya leyenda de la piel humana en la montura los hacía sentir miedo o por lo menos andarse con mucho cuidado con Villa. Algo que ciertamente le favorecía al Centro del Norte, por lo que es posible que él mismo haya dejado que esta historia flotara en el aire. Algo muy común entre los caudillos en la historia nacional, quienes dejaban que la leyenda sobre su persona se hicieran más y más grandes. En el caso de Villa, era mejor que el enemigo creyera que era un hombre desquiciado y cruel, que está dispuesto a deshollar a sus enemigos para hacer de su piel una montura, alguien a quien hay que tenerle medio respeto, que un hombre que gusta de las manteadas de fresa y una música, el cine, la fotografía, que no bebe alcohol y que quería que su pueblo se educara para, según sus mismas palabras, salir a la ignorancia. Hoy en día, otras monturas que pertenecieron a Villa se conservan en museos y colecciones privadas, donde se pueden apreciar los detalles y la artesanía que tanto valoraba. Estas piezas no solo son valoradas como ejemplo de la artesanía de la época, sino también como testimonio de la turbulenta vida de Villa y su indudable impacto en la historia y cultura mexicana. En esta sencilla cápsula, conocimos un poco más de la macabra afición de Villa por las monturas fuera de serie. Esta fascinación por lo fantástico y lo macabro no fue algo exclusivo del Santauro del Norte. Recordemos, por ejemplo, la fascinación que tuvo Antonio López de Santana con su pierna que perdió durante la guerra, a la que incluso le mandó a hacer un funeral y entierro de estado. Y sería el pueblo que, arco del generalísimo, finalmente la destruyó. O en el México contemporáneo, la obsesión de Obergón con su mano perdida durante batalla, a la que incluso posterior a su muerte se le construyó un mausoleo donde muchos niños mexicanos pasaban a, entre comillas, admirar a esta parte física del asesino intelectual de Villa, que finalmente sería inhumada por sus familiares en 1989. La figura de Villa y su supuesto gusto por las monturas fabricadas con pieles humanas resalta la brutalidad y la deshumanización frecuentes en tiempos de guerra. Aunque estas historias puedan ser más leyenda que verdad, reflejan la imagen de un líder carismático y despiadado, capaz de inspirar tanto lealtad como temor. Esta dualidad en su carácter, mismo estén como la figura de un líder puede ser mitificado o calumniada, ello dependiendo de quien sea el que gane el derecho de escribir la historia. Además, pone de relieve como los objetos como las monturas pueden convertirse en símbolos de poder y de terror, reforzando la autoridad y el control sobre la gente. El gusto por lo macabro de Villa o de cualquier otra persona usualmente es un mecanismo de defensa o una manifestación por algún trauma. En el caso de Villa, siendo muy joven, vio como su hermana fue abusada por el hijo del hacendado para quien trabajaba. Muchos de sus mejores amigos durante la juventud fueron ajusticiados cruelmente por las fuerzas federales, aunque también estos amigos andaban en malos pasos. Y por supuesto lo mencionado en esta cápsula, el envenenamiento de una de sus hijas. Todo esto podría haberlo desensibilizado, lo que quizá explicaría el porqué de su crueldad hacia las personas a través de comportamientos extremos. Esto quizá como una manera de procesar sus experiencias traumáticas. Por supuesto, no es una justificación, es tan solo un análisis de su personalidad. Desde otra perspectiva, la historia de las monturas de Villa nos invitan a reflexionar sobre la ética en el liderazgo y el uso del poder. En situaciones extremas como la revolución, la línea entre el héroe y el villano pueden volverse difusas. Durante un conflicto, nuestra humanidad suele desaparecer, y nos acerca más un comportamiento de animales salvajes, pues es la ley de sobrevivir a toda costa. Y aunque hoy juzgamos a distancia, desde el privilegio de la paz, a muchos personajes por sus sanguinarias acciones, tan solo ellos en la refriega de la lucha sabían lo que hacían. Pues las huellas de la guerra no solo marcan la tierra, sino también las almas de quienes las libran. Tan solo nos resta aprender de las acciones de estos personajes para intentar en la medida de lo posible no repetir las malas y emular las buenas, y el rogar en no encontrarnos en una situación que ponga a prueba nuestra humanidad. Por ello Villa para unos es héroe que amó y luchó por México, mientras que para otros fue un bandido que se aprovechó de las circunstancias para saciar su sed de sangre. La verdad quizá estará en medio. En todo caso, cada uno de los otros posee una dualidad, un ser elevado que puede cambiar al mundo para bien, o una fuerza descontrolada que tiene también la capacidad de hacer un gran daño. La verdadera batalla, aún sin estar en tiempos de guerra, es tener la capacidad de inclinar la balanza hacia el bien, de dominar a ese ser que todos llevamos dentro. Una batalla dentro del corazón entre el bien que esperamos ser y el mal que juramos vencer. Exacto, perfecto, muy bien. Y bueno, como siempre, este canal de Cholo Camotes nos ha entregado un... Y bueno, como siempre, felicitando a este gran canal de Cholo Camotes que hace unos videos que a mí me encantan, ¿no? Y espero que a ustedes también les haya gustado este video. Y si es así, regálenme un me gusta y sin más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos en otro interesante video aquí en su canal de Gregor. Y hasta la próxima. Bye, bye.